Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. Una corte de apelaciones permite a Biden limitar de nuevo las deportaciones de ICE. Una corte federal de apelaciones reactivó este martes la política del gobierno de Joe Biden que busca limitar la deportación de inmigrantes indocumentados a aquellos que supongan un grave riesgo para la seguridad nacional y los que hayan cruzado recientemente la frontera y tengan así menor arraigo en el país. El Departamento de Seguridad Nacional emitió en septiembre de 2021 una directriz que pausaba las deportaciones de los inmigrantes sólo por ser indocumentados e instruía a los agentes enfocarse en detener y deportar a aquellos que suponen una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza y, por tanto, amenazan el bienestar de Estados Unidos, así como los que hayan cruzado recientemente la frontera y por tanto tengan menor arraigo en el país. Pedía en este sentido que se tuviera en cuenta otros factores como los lazos con la comunidad antes de decidir las expulsiones. Esta política sustituía la política del expresidente Donald Trump de expulsar todos los indocumentados independientemente de si tenían antecedentes criminales o de sus lazos con la comunidad.